Os mando saludos desde España. Hoy os voy a presentar unas experiencias de un proyecto de cooperación al desarrollo que se tituló Apoyo a la producción familiar campesina ecológica en Paraguay mediante una red de dispositivos inteligentes basada en el Internet de las Cosas. Comienzo hablando brevemente del ponente, de mí mismo. Mi nombre, como os he dicho, es Luis Orihuela Espina y os dejo mi correo electrónico si lo necesitáis. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Sevilla, en Andalucía y posteriormente hice el doctorado en Automática también en esta universidad. Actualmente soy profesor en el Departamento de Ingeniería en la Universidad Loyola Andalucía que también está en Sevilla, aunque tiene campus en otras ciudades dentro de Andalucía. Yo soy responsable de un grupo de investigación que se llama Optimización y Control de Sistemas Distribuidos. Ahí os dejo también el enlace si queréis ver las líneas de investigación que desarrollamos y los otros miembros que forman este grupo. Bueno, el proyecto que os vengo a comentar, el acrónimo que utilizamos para referirnos a él es el proyecto Agricultura 4.0 y en este proyecto participan diferentes entidades. Por una parte, la Universidad Loyola, somos los coordinadores de este proyecto. Después participan otros socios locales españoles, en concreto la Universidad de Sevilla y la Fundación Ayesa. Ayesa es una gran empresa de ingeniería española y su fundación es la que se encarga un poco de llevar la parte de innovación e investigación de esta empresa. En el terreno, allí en Paraguay, colaboran con nosotros la Fundación ETEA que es parte de la Universidad Loyola y la Fundación Altervida que es la que aporta todo el conocimiento agroecológico. Finalmente, es decir, que este proyecto fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Española y a través de su Agencia Española de Cooperación. En la ponencia de hoy os voy a hablar de estos cuatro apuntos. Por una parte, voy a hacer una brevísima introducción a lo que yo entiendo que es la Agricultura 4.0. Me imagino que a lo largo de estas sesiones comentarán distintas visiones de este mismo concepto. Después voy a comentar la solución que nosotros hemos propuesto en el proyecto valorando sus ventajas y sus limitaciones seguidamente y, finalmente, algunas consideraciones finales a modo de conclusión. Bueno, pues, ¿qué entiendo yo como Agricultura 4.0? Primero, antes de nada, deciros que el nombre Agricultura 4.0 Pues, a veces, hay personas o expertos que lo llaman Agricultura de Precisión, Agricultura Inteligente. Bueno, en cualquier caso, yo lo entiendo como el uso de nuevas tecnologías y aquí es importante indicar que esas tecnologías, me estoy refiriendo a tecnologías digitales que vienen de la informática, de la computación, de la inteligencia artificial, de los datos, etcétera, etcétera, que normalmente no solían aplicarse en este campo y que, de hecho, muchas de ellas ni siquiera se aplican en las industrias tradicionales de proceso, fabricación. Entonces, es traer unas nuevas tecnologías al mundo de la agricultura. ¿Cuál es el objetivo de este acercamiento de estas tecnologías? Pues, objetivos generales como, obviamente, reducir costes de producción, insumos de tiempo, etcétera, para ampliar beneficios del productor. También es importante, y sobre todo en la época en la que nos encontramos, hablar de sostenibilidad y del uso responsable de los recursos, pensando muchas veces en los beneficios con vistas al mercado, ¿no? Entonces, también estas tecnologías nos pueden ayudar en este camino. Dentro de las tecnologías digitales hay muchas. Aquí os hago una lista de algunas que son más conocidas, algunas quizás serán menos, y con esa escala de colores he puesto lo que, en mi opinión, está siendo aplicado en la actualidad en verde, lo que está siendo quizás probado, pero todavía no existen tantas soluciones comerciales, aunque ya las hay en amarillo, y lo que posiblemente llegará en los próximos años, que lo he marcado en rojo. Hay muchas más, solo os quiero señalar algunas de estas tecnologías, y ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, el uso de satélite está bastante estandarizado desde hace mucho tiempo, en concreto la navegación u otros aspectos del GPS, o los sistemas de navegación, pues para guiado de máquinas, de apero, de tractores. También el uso de imágenes, esto es quizás más reciente, a través de satélites como el Sentinel, pues sirve para hacer la demarcación de terreno, exploración visual multiespectral en distintas frecuencias. Bueno, pues esto es algo que ya se está utilizando en la agricultura. Robótica, bueno, pues hay hoy en día muchas empresas de tractores y de maquinaria agrícola que ofrecen productos totalmente automatizados para hacer distintas labores, ¿no? Entonces son, pues llevan la introducción de la robótica al campo. También es robótica los drones, no es directamente la máquina con la que el agricultor está acostumbrado a trabajar, pero también están llegando y los podemos utilizar para monitorización, para hacer mapeos, para aplicación de insumos, para diferentes labores, tanto aéreos como terrestres. Una tecnología también que está llegando al mercado es los Marketplace. El más conocido, obviamente, es Amazon, pero bueno, cualquier tipo de Marketplace en la que los agricultores puedan hacer la compra-venta de diferentes productos. Además, hay algunos que les ayudan a la gestión de facturas, la sanidad animal, pues este es el caso, por ejemplo, de una empresa que hace un Marketplace para ganadería. Con respecto a dispositivos para monitorización y control, el Internet de las cosas es algo que se está probando y hay muchas empresas que venden algunas soluciones, pues nos aportan, con respecto a la anterior, pues medición en línea, uno puede conocer en todo momento lo que está pasando en el campo, suelen ser dispositivos de más bajo coste que la instrumentación tradicional, se pueden visualizar los datos, nos aportan al agricultor herramientas de apoyo a la decisión, en general, pues algunas ventajas y sobre todo esto va ahí el resto de la ponencia. La explotación de los datos, algo que está llegando a todo el mundo, banca, industria, diferente, pues con la cantidad de datos generados por el IoT y por otras herramientas, pues se puede apoyar a la decisión del agricultor, se puede hacer una optimización a gran escala, aprendizaje automático, bueno, pues hay diferentes opciones, diferentes empresas que se dedican a ofrecer soluciones en este sentido. Y bueno, pues esta es la perspectiva que os quería dar sobre la agricultura 4.0, muy breve porque estoy seguro que ya has hablado mucho de ello a lo largo de estas sesiones. Bueno, paso ya a comentaros la solución que se propone en el proyecto Agricultura 4.0 sobre esta introducción del Internet de las Cosas en estas fincas en Paraguay. Vamos a dividir la charla siempre en dos bloques, la parte de monitorización, de conocer lo que está pasando en el campo, y la parte de control, porque nuestro objetivo va a ser controlar el riego de la parcela. Entonces vamos a hablar primero del sistema que se ha desplegado, tanto en monitorización como en control, y después hablaremos de las ventajas e inconvenientes, tanto en monitorización como en control. Empezamos hablando, por tanto, del objetivo principal del sistema de monitorización, que es el de conocer lo que está pasando en la finca, el estado de la finca, utilizando, si es posible, un número de dispositivos pequeño, que no incurre en un gran gasto económico. Obviamente la solución no basta por colocar muchos sensores, primero porque muchas veces las condiciones económicas no nos lo permiten. Pero es que es posible que colocando los sensores de una forma estratégica y utilizando esa información también de una forma interesante, pues se pueda sacar el máximo partido a la mínima información. Ese es el objetivo o el desafío. ¿Qué beneficios esperan si este sistema de monitorización, pues así planteado, funciona? Pues obviamente mejorar el conocimiento del estado del cultivo, del suelo, del agua, de los nutrientes. Ahí podéis ampliar el concepto. Pues con ese conocimiento se pueden optimizar estrategias tan preventivas y correctivas y para nosotros, pues obviamente, se puede hacer una estrategia de riego automática avanzada teniendo en cuenta toda la información recolectada. Bueno, pues con ese objetivo en mente, el objetivo de tener una estimación precisa, en este caso de la humedad, por ejemplo, del suelo, que es como nosotros queremos controlar el riego, esa es la variable que nos interesa, pues vamos a ver qué es la solución que nosotros propusimos. En concreto, nuestra solución se basaba en el uso de este tipo de sensores. Estos sensores son sensores que miden distintas variables en el suelo, entre ellas la que a nosotros nos interesa. Incluye, además de un medidor capacitivo de humedad del suelo, pues también incluye un medidor de temperatura con un termistor. También es capaz de medir la luz, pero estos sensores se entierran en el suelo, por tanto esa medida no tiene ningún interés. Estos sensores se transmiten su información a través de ese cable que se ve ahí, a través de una señal digital, I2C, que es una señal estándar para comunicación en electrónica. Bueno, la estructura de la plataforma de monitorización, si la queremos llamar así, es esta que se recoge en este esquema. Por una parte, tenemos en lo que nosotros llamamos la capa Edge o la capa de campo, pues tenemos los sensores, tenemos esas cajitas que llamamos nodos, que ahora hablaremos de ellas. Esa información se transmite a través de un gateway y eso llega a la capa de nube o la capa cloud, donde hay un servidor que recoge esa información, la almacena en la base de datos y ya está disponible para ofrecérsela al productor o para los algoritmos de control que veremos posteriormente. Vamos a ir viendo un poco en detalle de cada uno de estos bloques. Empezamos hablando del nodo, que es el corazón de todo el proceso. Bueno, pues ahí tenéis una foto del nodo real en una finca en concreto de locote de pimiento en Paraguay. Entonces, por una parte, pues vemos el nodo, que es esa caja, ¿vale? Ahora veremos lo que tiene eso dentro. Ahí están debajo los sensores de tierra, ¿vale? Que están enterrados a diferentes profundidades. Y ahí, en esa garita, pues está el sensor de humedad y temperatura de aire, que aunque no es el objetivo de la charla de hoy, pues también lo tenemos para monitorizar las condiciones del aire. Bueno, pues vamos a ver lo que hay un poco dentro de ese nodo de tierra. Esto sí que es también un esquema y vamos a ver sus características. Bueno, el nodo de tierra, obviamente, tiene que estar encasulado herméticamente, pues para que no entre la humedad, el agua que se riega, insectos, etc. Este sensor recibe la señal a través de ese protocolo I2C de los sensores, la procesa localmente y la envía al Gateway utilizando, pues, un protocolo que es el protocolo LORA1. A este nodo se pueden conectar varios sensores de humedad y temperatura. Ahora veremos en concreto cuántos hemos puesto nosotros. Y funciona con una batería, de forma que el propio agricultor puede cambiar la batería cuando esté agotado y automáticamente continúa su proceso. El corazón del nodo, el núcleo, lo que hace el proceso de computación es un microcontrolador, en concreto, pues el modelo LOPI-4 de la marca Pycon, que nosotros hemos utilizado, que es un micro que tiene la característica interesante que es de bajo consumo. Cuando entra en un modo de sueño, su consumo es de microamperios, muy pequeño. Por supuesto, como todo micro, pues tiene entradas y salidas digitales y analógicas que nos permiten conectarnos con los sensores y esa antena LORA, que en teoría es un protocolo que llega a varios kilómetros y que lo hace muy interesante para la agricultura. Bueno, vamos a ver un poco conceptualmente cómo va la información avanzando por este esquema. Por una parte, tenemos los sensores, que son los que están conectados al suelo, pues son que directamente toman unos datos en crudo. Es el nodo el que se encarga de hacer un procesamiento y darle un significado a esos datos y además hace distintas tareas de filtrado de ruido, anomalías, etc. Posteriormente, ya procesada esa información, se etiqueta y se envía a la nube, donde ahí ya se ejecutan diferentes estrategias de estimación espacial, que ahora veremos, en el que se trata de optimizar esa información, esa mínima información, sacarle el máximo partido. Bueno, pues aquí tenéis una perspectiva de los datos que salen de los nodos. En el concreto, esto es una finca de caña de azúcar, una experiencia totalmente novedosa, porque caña de azúcar no suele ser regada, pero esto es una experiencia en la cooperativa Manduvira, donde desplegamos 12 nodos, como veis ahí. Pues estas son las curvas que salen de los nodos. El eje vertical es la humedad en porcentajes sobre el punto de saturación y el eje horizontal es el tiempo. Algunas cosas que ya se pueden ver aquí, por ejemplo, el riego. Cada vez que hay un riego, la humedad sube en todos los sensores. La humedad sube por ahí. También puede verse, por ejemplo, ese sensor que está ahí en amarillo, una pérdida de batería. Ese sensor, esa línea que vemos ahí casi horizontal, es que el sensor ha dejado de enviar datos y simplemente se han unido los puntos, pero no es que no existen datos en ese instante de tiempo, hasta que no se renueva la batería, se cambia la batería. También puede verse que a pesar del procesamiento que se hace en el nodo, muchas veces se generan anomalías. Y entonces hay datos ahí que no tienen mucho sentido con el comportamiento homogéneo del resto de los sensores. Una cosa que sucede, que ya después argumentaremos el porqué, es que puede verse que los sensores de humedad capacitivos tienen dificultades viendo el valor absoluto. Cada uno está dando un valor diferente, aunque en teoría están en la misma finca y la finca se les hizo un trabajo, unos labores de igualación previas. Por tanto, el valor absoluto es, digamos, poco fiable, pero sí tienen, son muy buenos, digamos, capturando tendencias. Las subidas, las bajadas, las pendientes son totalmente iguales en todos los sensores. Y eso es lo que nosotros explotamos en nuestro controlador de riesgo. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema de control. El sistema de control que se ha desplegado está basado por una parte en unos dispositivos que se ponen en el campo, que son los que se encargan de abrir y cerrar las electroválvulas. Ahora hablaremos de ellos. Esos dispositivos reciben las órdenes desde la capa de nube o la capa cloud. En concreto, son unos servidores que están ejecutando distintos algoritmos de almacenamiento de datos, de procesado de esos datos, de toma de decisiones y, finalmente, de envío de esos datos a la nube. Veremos en detalle cada uno de estos bloques constitutivos, cuáles son sus tareas, cuáles son sus problemas que podrían aparecer. Bueno, primero hablamos de los dispositivos de campo. Los dispositivos de campo, por supuesto, están conectados a la electroválvula, etc., pero vamos a hablar de la parte de IoT. Estos dispositivos, en concreto, nosotros estamos utilizando un modelo comercial, que es el Dragino, o Input Output Controller, que también permite comunicación LoRaWAN. Este dispositivo tiene diferentes interfaces de salida para conectarnos con relés y, de esta forma, activar tanto servoválvulas como también bombas, que ahora veremos algunos ejemplos. Y, además, tiene una cosa interesante, que es que tiene entradas digitales y podemos conectarle caudalímetros, que funciona con compulsos, y podemos, por tanto, controlar el caudal que está pasando por una tubería. Es un equipo comercial, lo venden en una empresa, pero nosotros lo hemos instalado con cuadros eléctricos de riego para protecciones, seguridad, etc. Como decía antes, utiliza el protocolo LoRaWAN, lo cual nos permite reutilizar el Gateway para hacer esta transmisión desde los datos de campo hasta la nube. Bueno, pues aquí os enseño algunas fotos de estos dispositivos y de estos cuadros eléctricos. En la realidad, en la izquierda veis cuatro Dragino, porque en concreto en esta finca se hizo una subdivisión en cuatro subparcelas y cada una de ellas tenía un riego diferenciado. Los elementos de protección, los huecos para las baterías. Y en la derecha tenéis la tubería principal de riego, que se vive en dos partes, porque se hizo un ensayo de testigo y uno de control. La parte izquierda es la parte de testigo, en la parte derecha de control, que se subdividió, como os comentaba, en cuatro partes. Ahí tenéis las cuatro servoválvulas, que son abiertas y cerradas con estos relés. Aquí, aunque sean fotos nocturnas, pues se ve a la derecha el gabinete o el cuadro eléctrico para control de las bombas, porque como os comenté antes, con el de aquí no podemos abrir bombas. Y ahí veis en concreto la foto de una bomba que va sacando agua del reservorio, o en concreto son dos bombas, va sacando agua del reservorio y las va llevando a las tuberías cuando se conecte el riego. Bueno, pues vamos a ir viendo entonces las piezas de este elemento. En primer lugar, el último elemento, el que está más cerca del campo, aunque sigue estando en la nube, es la plataforma de Things Stack. Es una plataforma web que se conecta a través del protocolo de internet, del que sea, al gateway, y es el gateway el que a través de Lora, le envía la orden al draguino, en este caso. Si no se superan unos determinados límites, una plataforma gratuita no es la única, hay otras, esta es la que nosotros hemos utilizado, y es relativamente sencillo asociar los distintos dispositivos con comunicación Lora, en este caso nuestros nodos y los draguinos, a esa plataforma para que se entiendan y los datos se vayan relacionando bien. Pero TTS no es más que una interfaz que pasa la orden al gateway. ¿Quién le da la orden realmente a TTS? Pues en este caso la orden proviene de nuestros algoritmos de control, que en este caso hemos decidido ejecutarlos en Amazon Web Services, como podría hacer cualquier otra plataforma. Como TTS, Amazon Web Services es gratuita si no se superan ciertos límites, por supuesto hay otras plataformas, y estos son algoritmos ya diseñados por nosotros, mientras que sin stack obviamente son una plataforma comercial, en este caso. Bueno, pues vamos a ver cómo nos ha funcionado lo que hemos desplegado, y vamos a ver las limitaciones que hemos encontrado y los problemas que tenemos que resolver en el futuro. Comenzamos de nuevo hablando primero del sistema de monitorización. Bueno, lo cierto es que si uno va al mercado en busca de sensores, pues se va a encontrar una variedad de sensores grandes, principalmente hay cuatro grandes tecnologías, los sensores resistivos, los capacitivos, que son los que nosotros hemos utilizado, y los basados en reflectometría frecuencial o temporal. Están ordenados de menos precisión a más precisión, y de más baratos a más caros. Nosotros nos hemos decantado por los capacitivos, por su bajo precio, pero obviamente sabiendo que no son los mejores sensores del mercado. Aquí os comento simplemente las ventajas e inconvenientes que tienen el uso de este tipo de sensores. Existen de hace mucho tiempo, algunos de ellos son sistemas muy fiables, otros son muy económicos, pero lo que ocurre es que el que es fiable es caro, el económico es poco fiable, como ocurre en muchos aspectos. Si la queremos controlar en base a los sensores que hemos desplegado, pues tenemos que tener en cuenta cuánto se ponen, no pasarnos por el precio, pero tampoco quedarnos corto para tener un determinado representación. Y al final estos sensores, lo único que tienen es una medida puntual, sin post proceso ni interpretación. O sea, no están calibrados, hay que hacerle un proceso de calibración para darle un significado físico a ese número que sale del sensor. Bueno, ¿cómo funciona la estrategia de monitorización que hemos desplegado en el proyecto Agricultura 4.0? Bueno, pues vamos a hablar ahora de cuatro aspectos importantes, de la calidad de las medidas, de la calibración, del suelo, cómo nos afecta, y de la representatividad espaciotemporal. Aquí tenéis en esta figura cómo funcionan los sensores de humedad que hemos desplegado. En el eje horizontal es los datos que devuelven sensores. Ese número no tiene significado físico, como os decía antes, pero es cómo funciona el protocolo I2C. Y en el vertical, pues el significado que se le ha dado ya con una calibración que se ha hecho con un sensor. O sea, se hace un experimento de calibración y se sacan estos datos. Como podéis ver, el sensor para un mismo valor de contenido volumétrico de agua, por ejemplo, un 22%, pues el sensor a veces da un número y a veces da otro. Es decir, el sensor no da una medida muy fiable del contenido de volumétrico de agua que hay en el suelo. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema de baja calidad de las medidas. Además, la curva o la recta de calibración que uno quiera hacer para los datos, que es esta que está aquí en naranja, pues es independiente o esa es nuestra experiencia para cada sensor. O sea, que en realidad habría que trabajar con distintas curvas de calibración para cada sensor si uno quiere tener un valor absoluto, un valor absoluto fiable de la medida de humedad. Todo esto un poco enlaza con lo que os comentaba antes de que los sensores el valor absoluto no es fiable por todos estos problemas que os estoy comentando. Otro ejemplo es cómo le afecta al sensor del suelo. Imaginaros que tenéis tres tipos de suelo con distintas composiciones, del tipo que sea, con los sensores instalados y que en los tres, de promedio, hay una humedad del 15% del contenido volumétrico de agua. Bueno, pues, ¿cómo funciona el sensor? La tecnología está capacitiva, pues a lo mejor en cada uno de los suelos el sensor da diferentes valores. Obviamente, si uno le aplica a la misma curva de calibración, pues va a tener diferentes resultados de contenido volumétrico de agua. Así que este es otro problema. No solo hay que calibrar cada sensor independientemente, sino que habría que calibrar cada sensor en cada suelo, lo cual es un trabajo, como podéis imaginaros, muy laborioso. ¿A qué se debe principalmente este problema? El problema de medida de la humedad del suelo. El problema es que el concepto de la humedad del suelo es un concepto difuso. La humedad del suelo habría que definirla en promedio. Si uno tomase un metro cúbico de tierra, la pesase la tierra y pesase el agua, pues ahí tiene una cantidad de agua que es la que sea. Pero ese agua no se distribuye realmente de forma homogénea en el suelo. El suelo está formado de partículas, el agua tiene preferencias para ir por un lado o por otro, se pueden formar pequeñas bolsas de aire, pequeñas bolsas de agua. Por tanto, el significado del promedio de la humedad en el suelo no existe cuando uno va reduciendo el volumen de tierra. Si hace uno un volumen de tierra en vez de un metro cúbico mucho más pequeño, el promedio puede ser completamente diferente por cómo se distribuye el agua. Y eso hace que en la instalación de los sensores uno pueda tener la suerte o la mala suerte de instalarlos en zonas como se ponen aquí en este ejemplo extremo en las que no haya nada de agua y un sensor perfectamente calibrado te dé un 2% de humedad que es lo real que ese sensor está midiendo y otro sensor que se instala justo en el bulbo de agua pues nos da por ejemplo un 28% de humedad. O sea, estamos asumiendo que el sensor está perfectamente calibrado y que el sensor es súper preciso lo cual ya hemos visto antes que es complicado pero aún así puede ser que por la propia instalación sea valores que no tengan sentido que es verdad 2 o 28 pues ambas son verdad pero ambas no son correctas para nuestro problema esta es la dificultad con la que se enfrenta uno cuando uno quiere monitorizar la humedad del suelo y aún más cuando la quiere controlar la conclusión es que uno no se puede fiar del valor absoluto sino más bien de los promedios bueno con todo esto con la perspectiva de la problemática de la medida de humedad pues os comento cómo está la estructura en nuestro proyecto nosotros hemos desplegado por cada nodo 6 sensores de tierra en dos distintas niveles de profundidad tres nodos por capa y además un sensor de aire que mide temperatura y humedad de aire arriba obviamente para fuera dentro de una garita en el nodo se hace un procesamiento local primero cada uno de estos sensores cada uno de estos 6 sensores realiza n medidas n pues dependiendo del caso pues sea un 5 o 10 y se hace un promedio primero para evitar pequeñas variaciones en el sensor se descartan obviamente antes de hacer ese promedio medidas anómalas que no tengan sentido con respecto al promedio espurio se van descartando con esto ya se puede sacar una humedad por capa promediando los tres sensores suponiendo que los tres funcionen bien y además le hacemos un filtrado dinámico con un filtro de calma en el propio nodo que tenga en cuenta un poco de donde venimos vale no tiene sentido pasar de 20 a 80 ¿no? ese es el típico de cambio que queremos filtrar de alguna forma y después pues hemos hecho una calibración simplemente para darle un significado físico pero ya sabemos que esto no tiene mucho sentido por todo lo que hemos comentado antes y este valor ya de humedad que tiene significado en porcentaje de humedad este es el que se envía hacia arriba de forma esquemática la información que os acabo de trasladar es como sigue ahí veis por ejemplo tres sensores en una capa tenemos humedad de temperatura por cada sensor y con ellos se crean la humedad de temperatura de esa capa 1 lo mismo se hace con la capa 2 y con todo esto pues tenemos una humedad global y una temperatura global en el nodo si la necesitásemos de la misma forma se hace con el aire y se tiene toda esta información ese paquete de datos que es el que se etiqueta con el nombre del dispositivo y se envía a la nube bueno ¿qué es lo que se hacemos en la nube para valorizar o para explotar toda la información esta que comentaba? bueno pues nosotros aplicamos algoritmos de estimación espacio temporal lo que se trata es que a partir de unos datos que están repartidos en el espacio y en el tiempo esos puntos rojos que estáis viendo ahí ¿vale? un eje es el eje en este caso son dos ejes espaciales el tiempo ahora lo veremos porque es un vídeo ¿vale? pues esos sensores que están desplegados en distintas posiciones toman unos datos pero es posible intentar digamos interpolar resumamos así en esa palabra lo que está ocurriendo en otras posiciones y en otros tiempos hay distintos mecanismos nosotros hemos probado dos técnicas diferentes la interpolación de Lipschitz y los procesos gaussianos que son quizás más conocidos uno trata de generar medidas deterministas mientras que el otro trata de generar una estimación estocástica bueno pues aquí tenéis un poco un vídeo de cómo funciona ahí veis por ejemplo un cambio por el riego cómo se van autoajustando las bandas un sensor que falla bueno pues de la misma forma por los procesos gaussianos pues las curvas son como más suavizadas porque son estocásticas nuestra experiencia es que los dos tienen ventajas e inconvenientes no quiero entrar en mucho detalle aunque parezca más suave la curva del proceso gaussianos pero no tiene por qué ser así bueno el sistema que hemos desplegado en nuestro minión nos da un conocimiento suficientemente preciso para lo que lo queremos que es el control de riego que ahora veremos después además para el agricultor o para los investigadores nos da los datos accesibles en tiempo real en cualquier parte del mundo porque esto está en Paraguay desplegado pero nosotros estamos en Sevilla ¿vale? podíamos utilizar esta información para el apoyo a la decisión pero nosotros como decíamos lo utilizamos para el riego y en teoría esta plataforma es reutilizable es decir uno desinstala el nodo la instala en otra finca de hecho es lo que estamos haciendo en Paraguay en distintas fincas y con pequeños ajustes de dónde está el nodo instalado y tal pues la plataforma es reutilizable bueno ¿cuáles son las principales limitaciones? primero la calibración es muy difícil calibrarlo y requiere en principio métodos gravimétricos porque asumimos que ningún sensor de humedad lo va a hacer bien para tener ese promedio necesitamos un método gravimétrico pero esa calibración pues depende del sensor de dónde está del tipo de suelo por tanto es un proceso muy complicado lo descartamos para enfocarnos en las tendencias después con respecto al mantenimiento bueno pues habría que hacer esa recalibración si uno quisiese pasar por ahí y después pues el mantenimiento del nodo pues implica pues la sustitución de las baterías y sustitución de algunos equipos defectuosos bueno hablamos ahora del sistema de control bueno pues si uno quiere controlar el riego y uno acude al mercado pues va a conocer principalmente dos tipos de soluciones la más conocida es el programador de riego donde el agricultor pues establece unos patrones de riego con volumen con tiempo incluso puede unir fertilización aquí es un equipo muy vendido muy potente y después están los planificadores de riego que lo que hacen normalmente es escogen el caudal en vez del tiempo cogen el caudal en base a una recomendación normalmente siguiendo por ejemplo reglas de la FAO de este tipo de cultivo este tipo de clima y estos son los litros que usted debería de ponerle a esta planta bueno pues son sistemas que se han probado son sistemas confiables problemas que normalmente son elevados su precio es elevado y por tanto solo los productos o los cultivos de alto valor añadido se pueden plantear introducir este sistema esto es lo que nosotros en nuestro proyecto queremos romper esta barrera de tener un control de riego en productos que no tengan este alto valor añadido o en productores que no puedan permitírselo como es la agricultura familiar campesina y otro problema que tienen estos dispositivos en este momento es que no hay realimentación real del campo o sea o echas una cantidad de litros o activas el riego un tiempo pero realmente no sabes lo que está pasando en el campo en ese momento no sabes si por ejemplo si cae una tromba de agua el palificador de riego o lo cambias o a lo mejor activaría el riego porque no sabe que está el suelo mojado o sea esa realimentación en la que nosotros explotamos con herramientas de control bueno hemos probado en este proyecto dos estrategias de control en función de las necesidades del producto una es muy muy sencilla de hecho ni la llamamos estrategia de control es una mímica lo que hacemos es ahorrarle al productor tiempo básicamente el productor tiene muchas fincas con los mismos cultivos el mismo tipo de suelo y es lo que hace es activa manualmente una finca el riego con distintas válvulas manuales y el sistema de control hace lo mismo que le está haciendo en las demás fincas básicamente dice pues si usted le está echando X litros de agua nosotros vamos a echar los mismos litros de agua es un sistema que le aporta confianza al productor porque sabe que se está haciendo lo mismo en otra finca le ahorra tiempo pero bueno digamos que no es lo deseable desde el punto de vista de la optimización porque podríamos estar en el caso de que el productor no lo hiciese perfectamente bien la segunda estrategia de control que hemos probado es una estrategia muy básica que se llama histéresis que básicamente lo que trata es de mantener la humedad dentro de una banda con órdenes de abre y cierra válvulas entonces solo se riega cuando es necesario según nos informan los sensores y además del ahorro del tiempo pues se le une a esta estrategia una eficiencia del riego bueno vamos a ver con curvas un poco como funciona resumidamente como nos ha funcionado ahí tenéis una perspectiva de unas 8 o 10 días de como está moviéndose la humedad en azul son los datos de humedad del suelo de los sensores y en rojo las bandas en las que debe moverse la humedad como decía antes como el valor absoluto el eje vertical no es fiable esas bandas se van ajustando en base a lo que el agricultor nos va diciendo esto está muy húmedo esto está muy seco y vamos ajustando esas bandas pero esas bandas una vez ajustas se mantienen estables en distintas fases del ciclo de cultivo y ya se trata de que el algoritmo solo la mantenga en esa banda bueno aquí tenéis una operación normal en la gráfica vertical pues lo mismo que antes la humedad del suelo variando las bandas mínimas cada vez que se cruza la banda por abajo se activa un pulso de riego y cuando se detecta que se ha cruzado por arriba la banda superior se corta y después por propia evapotranspiración de la planta pues la humedad va bajando y hasta que vuelva a cruzar el umbral inferior en la gráfica de abajo siempre vamos a ver dos líneas por una parte la cantidad de agua que se está advirtiendo con el caudalímetro y los pulsos de riego vale ahí en naranja se ven los pulsos de riego obviamente cuando hay un pulso de riego es cuando sube el caudal de la tubería bueno el sistema ha estado activo durante este concreto en esta finca durante dos meses durante esos dos meses han ocurrido diferentes situaciones que lo sacan de su operación normal por ejemplo el agricultor podía hacer fertiriego o riego manual cuando él consideraba oportuno entonces cada vez que él decidía abrir la válvula a mano en estos cuadros eléctricos con unos botones que nosotros le proporcionamos pues la humedad cambiaba sin que el algoritmo tuviese control de lo que estaba pasando ahí por ejemplo vemos los primeros dos pulsos que sí son automáticos pero a partir del 13 de julio pues el agricultor aplicó varios días de fertiriego riego manual donde se ve que el agua va subiendo en la línea azul pero no se ven los pulsos automáticos obviamente pasado esos días el sistema se restablece y toma control el sistema siempre ha estado activo pero como la humedad no ha pasado de la banda roja inferior pues nunca se ha tenido que activar por supuesto también nos ha regado uy esta gráfica no sale bien pero bueno la cambio sigo hablando de lo siguiente también ha regado esos días y entonces se veía disculparme pues una una humedad que sube y baja pero pero no es por efecto de activaciones manuales también nos ha ocurrido en dos meses como es normal y en Paraguay en concreto ocurre con más frecuencia quizás que nos ocurre por ejemplo aquí en Sevilla pérdidas de conectividad la finca pues no está cerca de la cobertura el gateway se conecta a internet con una tarjeta telefónica y muchas veces pues no llega la señal telefónica y ahí veis distintos periodos en los que hay ausencia de datos pues el 28 de julio el 31 de julio que es que hubo una gran tormenta y se cortó todo bueno pues el sistema en la nube está activo pero hasta que no le llegan datos pues no reacciona pero ahí se ve entre el 30 de julio y el 1 de agosto pues que la humedad iba bajando se pierden los datos cuando se restablecen los datos pues todavía la humedad pues no había bajado de la banda y en el momento que baja de la banda se activa el riego de forma que el sistema bueno pues se ha probado en distintas condiciones en un ambiente totalmente real bueno ¿cuáles son las limitaciones que hemos observado? la primera es que nosotros lo hemos probado en riego por goteo y en riego por aspersión y el diseño hay que hacerlo diferente porque cambia completamente y me imagino que para otros sistemas de riego pues habrá que hacerlo también diferente el origen del agua también nos afecta no es lo mismo que venga de un pozo donde hay una bomba de un acuífero de una comunidad regante que tiene limitaciones de horaria todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño del sistema de riego y si además metemos fertil y riego pues habrá que tener en cuenta también pues el nivel de nutrientes etc por tanto el sistema de control requiere una solución ad hoc al caso concreto que estemos analizando y por tanto no es tan reutilizable como el sistema de monitorización que comentábamos antes bueno pues vamos a ir cerrando ya esta ponencia con algunas consideraciones finales sobre bueno distintos aspectos de la tecnología de la agricultura del mercado hacia donde en nuestra opinión pues se va se va a ir moviendo estos aspectos hablamos primero un poco del mercado en nuestra opinión en nuestro grupo de investigación y con la gente con la que colaboramos pues tenemos la impresión de que la agricultura está sintiendo una presión por supuesto hay que producir muchos alimentos para una demanda cada vez mayor de población pero esos alimentos deberían de ser producidos de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente esto no solo ocurre en la agricultura sino en el ambiente energético en distintos aspectos entonces no solo se trata de producir más sino de hacerlo de una forma más eficiente gastando menos insumos menos agua menos recursos ¿vale? esta presión viene pues de distintos de distintas partes puede ser una presión política por ejemplo la comunidad europea pone mucha presión pero el principal fuente y lo que cambia al final el mercado son los consumidores muchas veces los consumidores demandan productos que tienen determinadas características por ejemplo el caso más paradigmático que ocurre aquí en España es el caso de los huevos los huevos se han etiquetado con distintas numeraciones en función de si la gallina pues ha sido criada en suelo o ha sido criada en jaula por ejemplo bueno pues hay consumidores que están dispuestos a pagar más si la agricultura está criada en el suelo eso hace que las granjas ya les pueda interesar hacer un desembolso económico para esto porque van a generar más beneficios entonces en general hay distintas presiones y todo esto lleva de la mano la trazabilidad necesitamos saber qué ha pasado en el campo qué ha pasado en la granja para poder etiquetar nuestro producto y que ese producto tenga automáticamente un valor añadido en el mercado y además cumplir una serie de regulaciones en ese sentido la ISO está creando un proceso de estandarización donde tiene en cuenta todo esto las tecnologías digitales recopilación de datos etcétera etcétera para tener en cuenta esta trazabilidad que comentaba antes con respecto a la agricultura ¿cuál es nuestra impresión? bueno pues vamos hacia una agricultura de mayor rendimiento haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos y los insumos una mejor gestión de la tierra del suelo etcétera todo ello va a ir de la mano o va a deberse a que los agricultores van a ir teniendo un mayor conocimiento sobre distintos factores apoyados por todas estas tecnologías que le van a aportar nueva información sobre distintas variables sobre el agua sobre el suelo sobre el aspecto de la planta la vegetación los tipos de suelo etcétera y al final pues todo se reduce en que el agricultor va a hacer un mejor uso de esos recursos para generar mayores perspectivas económicas y va a tener un mayor control y calidad de sus productos y así al final poderlos colocar en el mercado de mejor forma con respecto a la tecnología que aquí es donde yo me siento más cómodo porque es donde yo aporto mi conocimiento no el que me han transmitido otros bueno pues vamos a ver que en los próximos años no en este momento que vivo en un contexto de crisis internacional muy grande pero vamos a ver una disminución de precios de todas estas tecnologías del IoT de la automatización de la robótica etcétera etcétera mayor competitividad al final lleva a una disminución de precio y por tanto muchas más empresas industrias se van a animar a introducir esto en sus en sus producciones disculpad también vamos a ver nuevas tecnologías de monitorización hoy yo solo he hablado de medición de variables de suelo de humedad de temperatura o del aire pero el uso de satélite de visión artificial de nuevas variables que se pueden medir como nitrógeno fósforo potasio en el suelo calcio etcétera vamos a ir viendo que hay nuevas tecnologías disponibles pues que nos van a permitir medir más y ya después tomaremos decisiones o mejoraremos el control la computación igual o sea en el momento en el que tengamos nuevos dispositivos dispositivos de computación en el campo o en la nube pues ya podemos introducir estrategias de computación más avanzadas modelos predictivos modelos del control automático de procesos se podrán ir acercando al campo etcétera al final se trata de reutilizar ese conocimiento acercándolo a la agricultura pues al final todo esto pues nos puede llevar por ejemplo a la detección temprana de enfermedades y plagas pues por ejemplo con algoritmos de procesamiento de imágenes uno puede detectar si una plaga está apareciendo antes de la cuenta uno puede compartir esa información con productores vecinos en la cooperativa de forma que pueden adelantarse a la aplicación de distintos pesticidas o de distintos productos para paliar esos efectos y además pues podríamos llegar a la automatización no solo del riego sino de distintas tareas pues robots que recogen patatas fertilización del cultivo de forma automática cultivos hidropónicos donde todo esto es mucho más sencillo tenemos experiencias también aquí bueno pues en fin esto es un poco el futuro que nos espera o que vamos a ir siendo testigos con las distintas tecnologías digitales ¿vale? bueno pues espero que esta presentación haya sido de vuestro interés os agradezco el tiempo que habéis dedicado a escucharos si necesitáis como digo cualquier aclaración pues os he dejado mi correo electrónico para lo que necesitéis y aquí os dejo también algunas publicaciones científicas relacionadas con este trabajo que quizás pues os puedan ayudar a complementar la información que veis en la presentación pues con detalles ya más profundos de distintos aspectos pues sin más me despido muchas gracias a todos y aquí estoy para lo que necesitéis un saludo un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias!